Compartir los pormenores de la gira de este fin de semana, se iniciaría en Trabajo, en Campeche. Vamos a Campeche, vamos a… Se suben al tren. Sí, puro tren. ¿Contemplaría también la invitación a medios de comunicación y al público en general? ¿Habría eventos abiertos o sería gira privada? Pues no está pensado. A lo mejor, sí, por ustedes y también por la gente. Pero la gente se entera por los medios y la red. ¿De dónde a dónde sería el trayecto, presidente? ¿De Campeche a Cancún y en Cancún o bueno, hasta Playa del Carmen? Campeche a Yucatán, a Mérida. Vamos a ir a Esna, porque ya está el museo de Esna. Está muy avanzado el hotel, está terminada toda la reconstrucción del sitio arqueológico y vamos a supervisar. Y luego vamos a tener en Mérida una reunión, pero de evaluación. Y de Mérida vamos a Cancún, tenemos reunión en Cancún de evaluación. Y al día siguiente también, el domingo, y de ahí nos regresamos.